Estamos principalmente para conocer uno de los proyectos más emblemáticos que trae SEDATU, encabezado evidentemente por nuestro Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, gestionado por nuestro Presidente Municipal, Armando Ayala Robles. El Alcalde de Ensenada, Armando Ayala Robles, presentó la construcción de un malecón y centro de servicios en Playa Hermosa, que será administrado por el Gobierno Mexicano. Explicó que la SEDATU aprobó siete de ocho proyectos, y que el proyecto del malecón es el más simbólico de todos los proyectos, ya que no solo mejorará la imagen de la ciudad, sino que también creará un nuevo punto de encuentro para la familia y detonará la economía local. Ayala Robles enfatizó que solo el proyecto Playa Hermosa invertirá de 24 a 30 millones de pesos, además de que las empresas locales podrán participar en la licitación que realizará el Gobierno Mexicano. Esto traerá nuevas oportunidades de empleo y beneficios económicos a la comunidad. Jaime Figueroa Tentori, Director de Infraestructura Municipal, explicó que la obra abarcará un área de 750 metros lineales e incluirá la construcción de un skatepark, una terraza techada con vistas al bulevar costero y a la zona de playa. También habrá módulos para venta de alimentos, baños dignos, dos canchas de voleibol playero, andador con alumbrado peatonal y áreas verdes con plantas endémicas. Les explico poco a poco de qué se trata el proyecto. Es un proyecto muy interesante de prácticamente 750 metros de largo, donde vamos a tener en lo que es el extremo norte, esta zona de un skatepark, que va a quedar justamente cerca de por donde se ve ahorita la zona de salvavidas. Esta zona de skatepark, obviamente, pues bueno, está diseñada para que los jóvenes puedan pasar momentos agradables, hacer un deporte que tiene mucho auge y mucha moda en estos momentos, cual me incluyo en mis años mozos también. Era patinete, era bueno. Voy a ver si me toca ir. Después, en esta zona vamos a tener también un espacio pergolado, una zona techada, donde va a haber una terraza, un mirador y módulos de baño. Vamos a tener, obviamente, también zonas, pues bueno, ¿manera? Que es el de abajo, exactamente, esta zona aquí abajo. Aquí se alcanza a ver. Y, pues es, obviamente, una zona que va a tener acceso directo al boulevard costero y que, a su vez, va a tener rampas de acceso para bajar a la playa. En esta zona, pues, obviamente, la idea es tener una convivencia, tener una zona protegida para la sombra, para que la gente pueda estar con mayor confort en ese espacio y poder, pues, de alguna manera, vigilar a sus hijos o estar viendo aquí el espectáculo que van a dar con el skatepark aquí los jóvenes. Después de ahí, tenemos otra, bueno, obviamente, todo lo que es el andador, toda la banqueta que viene a todo lo largo del boulevard costero, que se va a reforestar, se van a plantar más palmeras washingtonas a todo lo largo, que son las palmas endémicas aquí en la zona, y se va a colocar alumbrado peatonal, un alumbrado más bajo, un alumbrado que nos va a ayudar a tener una iluminación apropiada y adecuada justamente para el peatón. Esa es la idea, ¿no? Darle ese espacio, esa jerarquía a la gente que pueda salir a caminar, a correr, que tiene todas esas actividades que se ejercen en esta zona, pues, obviamente, en un espacio mucho más atractivo, más bello y en la noche, obviamente, bien iluminado, ¿no? Todo esto, obviamente, va a dar a estas plataformas, que se van a cerrar en la parte baja, ahorita se encuentran huecas, van a estar cerradas con unos gaviones, para precisamente evitar que, pues, que los vagabundos, o que, pues, la gente que también anda aquí robando, vendiendo drogas y demás y todo, pues, eviten, ¿no? Aquí no haya ningún espacio donde no se pueda meter nadie a hacer ningún tipo de actividades que, pues, obviamente, no queremos que estén sucediendo aquí, queremos erradicar de la zona, tener mayor seguridad y mayor control en estos espacios. Después, obviamente, sigue todo este espacio de corredor que les comenté, hasta llegar a rematar a este módulo, que es el que se encuentra justamente allá donde tenemos este espacio circular que se va a restaurar, donde hay un módulo de baños, donde se van a construir unos módulos justamente comerciales para poder tener servicios de alimentación, servicios de jugos, de tienditas y demás, para poder atender a la población que llegue aquí a poderse sentar, a pasar un buen rato, a observar el deporte aquí que se va a hacer. Va a haber dos canchas de voleibol playero, va a haber una terraza superior, obviamente, también techada, un mirador, el mirador que ya se encuentra ahorita, un mirador arriba de estos locales, y obviamente, pues la conexión directa hacia el boulevard costero y las rampas de acceso para poder bajar a la playa y a las zonas deportivas. Son estas dos imágenes donde se representa justamente esta zona donde van a estar las canchas de voleibol playero y toda la zona comercial. ¿Qué se busca con este proyecto y con este programa? Pues obviamente darle una nueva vida a nuestra playa, a nuestro malecón, a nuestro boulevard costero, donde la gente pueda convivir sanamente. Aquí se enumeran todos y cada uno de los elementos que va a tener, todos los servicios que vamos a tener aquí, que son los que ya les expliqué hace un momento. Y todo esto buscando, obviamente, con la visión del arquitecto Felipe Leal, uno de los mejores arquitectos que tenemos ahorita en México, que fuimos, obviamente, pues muy suertudos de poder tenerlo como el arquitecto asignado para hacer los proyectos de encenada. Un arquitecto que fue el que remodeló la Plaza de la Revolución en la Ciudad de México, que hizo también la remodelación de la Avenida Reforma y también la calle Madero, que se volvió una calle peatonal que conecta Bellas Artes hacia el Zócalo. Es un arquitecto con el que estuvimos recorriendo todos los espacios, que obviamente vino a sentirlos, vino a verlos, a observarlos. En Baja California existen otros proyectos, los cuales se encuentran en los principales cinco municipios del estado. Tijuana, Mexicali, Tecate, Ensenada y Rosario, dos de ellos junto a la frontera con Estados Unidos. Uno de los proyectos más importantes y grandes es el proyecto Tren Interurbano Tijuana-Tecate, el cual se pretende que será una opción más segura, sustentable y atenta a las condiciones sociales de la población y los requerimientos de la nueva normalidad de la zona, donde la movilidad urbana es un gran reto por las distancias, la falta de orden e integración de las rutas de transporte. En una primera fase, se prevé la construcción de siete estaciones y dos terminales, que beneficiarán al menos a 30.000 pasajeros por día. Se estima que la extensión de 28 kilómetros costará 2.860 millones de pesos. El proyecto incluye la mejora de 32 rutas de cruceros y otras líneas de comunicación, la construcción de siete estaciones, la renovación de dos edificios terminales, la restauración y equipamiento de 12 trenes y la adquisición del derecho de vía. Las estaciones previstas son San Isidro, Américas Oriente, 5 y 10, siglo XXI, Estación García, Terán Terán y Maclobio Rojas. Estación García, Terán Terán y Maclobio Rojas.